¿Por qué los populistas creen que tienen el encanto irresistible para apuntar a la destrucción de la democracia? ¿Creyendo que los demás ciudadanos que estamos dispuestos a defender nuestro sistema de vida somos un bulto cualquiera que aceptará las barrabasadas del populismo marxista que vuelve a la carga de manera reincidente como en el cuento de la burra que por ser irracional retornó el trigo aunque ya la habían espantado a palos? La petición de la bancada del Partido Libre para que el Congreso apruebe la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva constitución es el guión de los marxistas populistas en todo el mundo por lo que no sorprende que Libre vuelva a la palestra con un proyecto de nefastas intenciones como si los hondureños fuéramos ingenuos para no entender que lo suyo no es porque se preocupen por resolver los problemas del país sino por el delirio de crear las condiciones de inestabilidad que según ellos es el mejor ambiente para empezar su carrera hacia un gobierno a perpetuidad. La tendencia del populismo que todos conocemos es la repetición de Cuba, Venezuela, Nicaragua y varios países donde los populistas no han tenido éxito pero que no se desaniman y aunque estén guardando prisión por sus fechorías como Lula da Silva en Brasil se mantienen agitando la bandera de la ilegalidad desconociendo el Estado de Derecho y desde la cárcel por haber violado la ley no desisten de sus propósitos de recobrar el poder. ¿Qué ganaría nuestra nación hondureña con convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución? ¿Es acaso que la constitución es la culpable de los males imputados a los malos políticos que aspiran llegar al poder para perpetuarse al estilo de los hermanos Castro en Cuba y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela? Nuestra constitución de la república tiene todos los elementos institucionales para hacer de Honduras un país donde los ciudadanos logremos un estado de bienestar satisfactorio. Ninguna constitución es responsable que los malos políticos por su escasa visión sean de izquierda o de derecha lejos de ceñirse los principios constitucionales que establecen la ruta para que Honduras sea un país próspero se hayan dedicado a gobernar para culminar proyectos políticos de tipo personal. En el 2009 Manuel Zelaya planteó una cuarta urna para preguntarle al pueblo según repetía si aprobaba la instalación de una cuarta urna para consultarles a los hondureños con el ardil de que era una pregunta no vinculante. Pero pronto se descubrió que iba mucho más allá de la consulta. Hubo una cosa más allá de la consulta que apuntaba directamente a que la gente dijera si aceptaba una consulta para convocar a una asamblea constituyente cuyo fin era redactar una constitución que de paso ya estaba redactada por encargo a un grupo de abogados españoles de militancia socialista. Dándose el lujo de mentir una y otra vez Mel Zelaya y sus adláteres sostenían que la pregunta no era vinculante pero los demócratas hondureños que por suerte no son bobos le descubrieron a Mel la trampa en el discurso chorreado de mentiras cuando sostenía que no había nada de qué preocuparse porque la pregunta de la consulta no era vinculante. Y hoy siguen repitiendo la cantaleta creyendo que los demás somos boca abiertas para chuparnos del dedo con la mentira de la consulta no vinculante. La explicación elemental para entender esta obstinación del Partido Libre con convocar a una asamblea nacional constituyente es que esta gente padece de un trastorno mental que lo lleva a acciones insólitas en sentido negativo al pensar que los hondureños nos tragaremos semejante píldora aunque si hay gente en el país que sucumbe a este ofrecimiento porque en su fondo responden a las tentaciones totalitarias en las que existen las garantías para trabajar de lado malo defendiendo actividades ilícitas como el narcotráfico pareciera que ni en el seno del mismo Partido Libre hay coherencia para volver a la carga con la convocatoria de la constituyente para redactar una nueva constitución que sería una constitución con dedicatoria especial de refundar a Honduras en un estado socialista pero esto no es una buena intención para resolver los problemas del país ni algo que pudiera incidir creando mejores estadios de bienestar para nuestra población Libre lo que quiere es el regreso de la irracionalidad y la serrilidad que vimos en el 2009 y que estuvo a punto de llevarnos a un régimen de la selva como el de Nicolás Maduro la pretensión de Libre de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución es el caprichoso empeño de Mel Zelaya de crear un ambiente donde él tenga la supremacía de pisotear las leyes con el derecho también de pisotear cualquier constitución porque su propósito no es más que alcanzar el poder aunque ese anhelo, este anhelo para Mel Zelaya cada vez está más lejos está más lejos que los cuernos de la luna así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 24 de mayo del 2018 buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!